El IBEX 35 ha subido este lunes después de que Israel haya respondido finalmente al ataque de Irán de una forma contenida y sin golpear las instalaciones energéticas, lo que ha provocado también caídas en el crudo superiores al 5%. IAG y Amadeus se han situado entre los mejores valores del IBEX por este motivo, junto a Fluidra y ArcelorMittal. Uno de los peores ha sido Grifols. Según el confidencial, Brookfield ha retrasado de nuevo la OPA sobre la compañía por la tensión con la financiación. La compañía Repsol, que también ha cedido por los recortes del petróleo. La semana que hoy comienza va a estar marcada por una auténtica avalancha de resultados con una luz de informes financieros en prácticamente tres días, ya que los lunes siempre hay mucha menos actividad en este sentido y el viernes es festivo nacional. Hoy lunes ha publicado cifras Philips, que ha recortado previsiones debido a China y ha caído con fuerza en bolsa.